Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche, todo depende de la hora en que tú veas este video y miren, estamos aquí en el centro de Lagos de Moreno para ser testigo de cómo es que Lagos de Moreno se está preparando para el Día de Muertos. Así es de que vamos a visitar aquí el jardín, la presidencia, esta callejuela que está aquí y de ahí nos vamos a el Mercadito de los Muertos que está en la calzada. ¿A qué se refiere? Bueno, pues te invito a que no te despegues de este video y lo veas hasta el final. Iniciamos. Gracias por ver el video. 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 El video. y el video. y el video. vamos a ver el video. y 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 el video. muy característica. muy usada. para el día de los muertos. y el video. Esas son nuestras tradiciones. nuestras tradiciones. Que han traspasado fronteras en todo el mundo Saben que México, al igual que otros países que también lo celebran Pero no tanto como aquí, como los mexicanos que festejamos a nuestros muertos De una manera muy distinta Bien, vamos a seguir por la Francisco González León Y de ahí nos regresamos porque vamos a ir a Allá donde están los puestos, el mercadito De los productos alusivos a estas fechas Allá para la calzada Miren, este restaurante Que bonito está adornado Con sus cráneos Y no había visto que allá arriba Es como una especie de terraza Y hay mesas y todo el rollo Entonces ya Ya, ya me gustó Si hay que venir a darle Su visitada Que les parece A ver, vamos a ver si acá en No, el arrinconada Pues no, no hay No hay No hay No hay No hay Vean este restaurante ¿En vivo de qué? ¿De el ayuntamiento? No, no es en vivo Es para YouTube Ah, ok, pero Para que si gustas Gracias Gracias Muy bien Vámonos entonces A A A la calzada ¿De la calzada? 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 Bueno, como sabemos Fue los viernes aquí en Lagos de Moreno Suele venir muchas personas, mucha gente Sobre todo jóvenes Escolares Que hacen este su día Para venir a caminar Convivir con sus amigos, sus compañeros Y sigue ese evento Pues es un evento religioso Miren acá en el jardín Ahí como que van a hacer un altar Pero Nosotros nos vamos a la calzada Si podemos estar seguros de esta meta Y si esta meta es tan grande Que justifique el esfuerzo del camino En ese sentido Descansa esa virtud que nos pone en camino Nos da ganas para avanzar Incluso cuando los obstáculos Parecen insulados Bien, antes de irnos para allá Vámonos a la Casa de la Cultura A ver acá en la Casa de la Cultura Vamos a ver si Hay algún adorno Mira, vean Díganme si Lagos de Moreno no es No es hermoso Bien, ya estamos aquí en Plaza Capuchinas Y aquí está la Casa de la Cultura Y si vemos unos cráneos Ahí Unos cráneos adornando Cada uno de estos portales Y vamos a ver acá Y acá pues igual corto el video Para continuarlo allá en En este No, no hay nada Bueno, aquí no hay nada Aquí no hay nada Muy bien Entonces me conecto Y continuamos allá en la calzada Muy bien Vamos ya Camino aquí a La calzada A darle una miradita A los productos que venden En estas épocas Épocas de Día de Muertos Se termina la época de Día de Muertos El 2 de Noviembre Y pues Inmediatamente En ese mismo lugar Se pone el mercado Con productos navideños Y ya está La calzada fíjense si hoy es viernes ya es ya son como las 9 de la noche este y aún hay aún hay gente caminando en las calles ahora los sábados y los domingos se pone más voy a ver a ver qué tal se ve ahorita de noche el mercadito este ojalá lo quise grabar ahorita de noche porque como que la noche siempre hay una magia para los vídeos y sobre todo pues que en este tipo de eventos miren aquí está si vamos a caminar gracias aquí está miren las calabaritas de azúcar los altars y tos las calablas las catrinas las bolsitas para cuando los niños salgan a pedir sus muertitos buenas noches me deja grabar su puesto me deja grabar su puesto todo es producto de azúcar calavera grande 55 pesitos y miren aquí están los precios para que se den una vuelta aquí al mercadito de la calzada de a qué horas a qué horas están señor 8 de la mañana a 9 9 y media de la noche muy bien y se levantan el día 2 al día 5 a perfecto todo esto ya tienen tiempo de venir a aquí a la calzada verdad a comprarse sus sus muertitos gracias adiós gracias gracias aquí tenemos otro para que adornen y para que los niños salgan a pedir su muertito gracias pero es que vean vean cada cosita buena noche ustedes las fabrican qué bárbaro no te escondas mira muy bien todo para que adornen y para que los niños salgan a pedir su muertito gracias adiós buena noche ya no grabando su puesto señor qué precio tienen estas para las personas que vean el vídeo y se interesen ajá 70 pesos y estas hay de todos los precios 8 pesos los chiquititas y si en las grandotas excelente a mira esto también son hechas de azúcar ahora le 85 pesos 50 a 55 toda la granja muy bien señora bueno gracias miren también aquí tenemos otro puestecito los jóvenes vienen a comprar sus máscaras buena noche miren también está este otro puesto vean aquella bruja esa brujita miren sus maquillajes estos maquillajes ya nada más son como calcomanías los despegas y te las pones y listo miren esto es para los altares las enchiladas el mole los dulces miren esto es para los altares las enchiladas el mole los dulces miren lo que es la pez la noche miren estas piezas a $8 pesos 5 pesos miren estas piezas a $8 pesos, $5 pesos como digo decimos dice la señora mira 10 pesos aquí hay de todos los tamaños y de todos los precios aquí en los puestos bien continuamos miren también allá enfrente hay ahorita los tomamos para que todos los puestos salgan en este vídeo pero pues ya se escondió ya se escondió el que atiende ni cómo preguntarle bueno nos vamos vamos a otro puesto y buena noche me dejaron a más supuesto señora gracias miren esta calaverita esa calaverita indígena un bansante un coche gracias señora buena noche buena noche me dejan grabar su puesto gracias para la gente que lo vea se venga a comprar verdad gracias buena noche gracias a mí de esa estas máscaras están muy de moda con entre los jóvenes en qué precio están 150 y como ves que prenden las luces a tiene su mecanismo excelente en cuanto comentó 150 150 muy bien miren pues aquí jóvenes por si quieren aquí en un puesto bueno nomás vengan y búsquenlas aquí están también también el que trae usted puesto número que número 11 aquí están bien es que ahorita había una camioneta que los jóvenes traían esas están muy están muy de moda y sus ojos también que bárbara tan caracterizados bueno gracias éxito gracias bien también acá hay máscaras hay máscaras buena observación del chavo buena noche señora gracias miren aquí si hay variedad de de catrines catrinas y catrines hechas de papel maché hechas de papel maché miren este puesto está muy bien surtido qué tal es comenten comenten y aquí tenemos la pareja para que te vengas a tomar la selfie ya que tenemos al amigo de todos los niños el famoso choc y miren sus diademas para que gracias bueno aquí hay dulces Sus riscos dulcecitos Para darle de moritito a los niños A ver, pues lástima que aquella música Ah, miren, también acá hay más dulces Obleas Tamarindos Estas cocaditas están muy sabrosas Muy ricas Mira, aquí hay más Dulces tradicionales de lagos Y bueno Ok Buenas noches Aquí hago grabando su puesto Gracias Bueno Nada más por la música que está allá Gracias Bien, acá está este otro, miren Para que cuelguen en sus casas Buenas noches ¿Me deja grabar su puesto? Sí Gracias ¿Qué precio tiene esta Catrina? La grandota Esa 400 400 Papel maché, ¿verdad? Sí Y esas medianas ¿Y esas medianas? 210 210 Muy bien Los fantasmitas voladores Como ese que está ahí Ah, mira 200 pesos Ok Gracias señora Muy bien A ver Aquí corto el video Muy bien Bueno, ya estamos en los otros puestos Que están aquí atrás De los de allá de enfrente Miren Esos son los que ahorita acabamos de ver Y acá Continúan Buenas noches ¿Me dejan grabar su puesto? Gracias Ah, miren estas miniaturas ¿Qué precio tienen Esas miniaturas? Este Varia Varia Ah, muy bien Ah, órale Gracias Miren Gorritos con la peluca incluida Buenas noches Buenas noches Me deja grabar su puesto señor Gracias Miren las máscaras ¿Qué precio tienen las máscaras? Para los que vean el video Ahorita que los 550 y 350 ¿Esta cuánto? ¿Y esta? 350 ¿Esta? 350 ¿3.50? El payaso sí Pero va sin los niños Ah, ok Es que se veía más padre ¿Y este del bufón? 550 Excelente Bueno, ya lo escucharon Aquí hay mucha variedad de máscaras Gracias señor Buenas noches Buenas noches Ah, que venden disfraces ¿Sí, verdad? Sí Muy bien Estras, decoración, maquillaje Órale Recuerditos Muy bien Gracias Gracias Miren, aquí encuentran papel picado Este para los altares Aquí lo puedes encontrar El papel picado A ver, pues vámonos Vamos viendo acá Mira, se esconden Se esconden En vez de que se promocionen Verdad Que inviten Que inviten a la gente a venir Miren Para si quieren espantar a la suegra Aquí está un ratoncillo Bueno, gracias Gracias Y porque te agarran Todos lo van a traer Menos Dulces mexicanos A ver Esta me gusta Lo venden, ¿verdad? Sí, amigas ¿Cuál es el precio? En mil Mil pesitos Mil pesitos Ah, a ver Muy bien ¿Qué les parece? Muchas gracias Por su buena onda Gracias Pues miren Todo depende Todo depende Por su buena onda Gracias Buenas noches Buenas noches Ay, este me asustó Pensé que era un niño Pensé que era un niño ¿No? No ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Mira Muy bien Bueno, pues mi gente Este es el El mercadito De los muertos Aquí en la calzada De Lagos De Moreno En este Dos mil Veintitrés Les recuerdo Que estamos a Veinte de octubre Puedes Puedes venirte A comprar Adquirir Tus Adornos Para tu altar Aquí en la Calzada De Lagos De Moreno Muy bien Mi gente Pues bueno Ya después de haberles Mostrado El cómo es Que se encuentra Lagos De Moreno Previo A la fiesta A esta gran Tradición Del día de muertos Pues yo me despido Muchas gracias Por haber visto Este video Hasta aquí Hasta el final Y sabes algo Si eres a alguien Que ve El video Y no se ha Suscrito Por favor Suscríbete Eso me ayudó A mucho Para Continuar Motivándome Y seguir Subiendo Videos De las Costumbres Y tradiciones De México Costumbres Tradiciones Lugares De este Nuestro México Mágico Bueno Pues ahora Si Me despido Recuerda Otra vez Suscríbete 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 Regálame un like Que no cuesta Nada Y Déjame en los Comentarios En tu casa En tu familia Cómo es que Festejan El día De muertos ¿Verdad? Qué es lo que Hacen Hacen altar Hacen cena Cuéntamelo Los estaré Leyendo Muy bien Hasta la vista Chao Chao Chau 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 Chau